Si tienes una mente, pasan un montón de cosas complicadas, incluido Zoom. Alguna gente tiene un buen karma con respecto a esto. Y otras personas no tan buenas. Yo tengo un karma malísimo con las máquinas. Pero en cualquier caso. Vale, pues nos ocupa el tema de la mente. La mente es la base de la experiencia. Hay un montón de teorías sobre la mente en el budismo, en el hinduismo, en la cristiandad, en la ciencia, en todo eso. Es decir, tenemos ideas sobre la mente. Y esto lo que indica es que podemos pensar sobre la mente. Podemos pensar sobre la mente del mismo modo que podemos pensar sobre los coches, los aviones o los plátanos. Es decir, que hay algo ahí sobre lo que pensar. Y cuando nos encontramos nosotros mismos pensando de este modo, esto nos indica que nos movemos dentro del paradigma de la dualidad. Yo soy un sujeto y puedo pensar sobre objetos. Y uno de esos objetos sobre los que puedo pensar es mi mente. Y eso es bastante raro, porque en realidad es la mente lo que nos permite pensar sobre la mente. Es decir, es como si la mente me estuviese utilizando a mí, a mi yo, a mi ego, para pensar sobre sí misma. Pero cuando pensamos sobre la mente de esta manera, la atrapamos, la asimos. La atrapamos como si fuese algo. Y entonces podemos atribuirle a nuestra mente cualidades en particular. Incluso podemos comparar las mentes de diversas personas. Y podemos decir que una persona es más inteligente que la de otra persona. Que la mente de esa persona es más inteligente que la de otra. Es decir, tomamos las cualidades que nosotros pensamos sobre la mente de una persona como si fuesen las cualidades de esa persona. Es decir, que nosotros podemos llegar a conocer la mente de alguien. En psicología y en psicatría se hace un diagnóstico. Para establecer una cuestión clara de cuál es el estado de la mente de una persona. Y eso nos proporciona la sensación de que el mundo es comprensible. ¿Pero qué es esta mente en sí? ¿Por qué ahora cuando estoy hablando con vosotros? Yo doy por sentado que mi mente está implicada y que me permite, pues, presentar, hablar. Y podríamos decir que mi mente se está presentando a sí misma a través de este flujo de palabras y de ideas que surgen a través de mi boca. Y entonces, si lo vemos de esta manera, podemos pensar, oh, James tiene todas estas palabras dentro de él. Estas palabras salen de él porque él tiene un montón de palabras dentro. Su mente tiene que estar llena de palabras. Bueno, yo no sé qué es lo que voy a decir antes de hablar. Así que no es como si estuviesen almacenadas en una línea de producción esperando a que les toque el turno de salir. Debido a la situación, debido a causas y condiciones, nosotros nos encontramos hablando. Entonces, el habla llega a través de nosotros. Parece que vienen de la mente. Pero las palabras no permanecen el suficiente tiempo como para saber de dónde vienen. Surgen y se desvanecen. Podemos imaginar que vienen de la mente. De acuerdo a su relación con el aparato de habla. Pero ya se han desaparecido antes de que podamos atraparlas. Lo que tomamos como la experiencia de nuestra mente en realidad es algo que fluye. Y cuando hablamos de mi mente, entonces, como si fuese, yo estuviese hablando de una atribución de mi ego, de mi yo. Como si fuese algo que yo poseo, algo que yo tengo. Pero este punto de referencia de yo, también es un movimiento de conceptos. Todo lo que yo digo sobre mí mismo es una construcción mental. Cuando hablamos de nosotros mismos a los demás, nosotros utilizamos ideas y conceptos para transmitir, pues quizá, aceptación o quizá, rechazo. Cuando yo hablo de mi mente, esto se hace a través de, por un lado, una atención en concreto y, por otro lado, una selección en particular. Por ejemplo, podría deciros que disfruto de las flores de primavera. Eso es un tipo de comentario que socialmente conecta. Yo soy consciente de algo y lo comunico. Pero en este momento, yo soy consciente de una pequeña irritación o una sensibilidad especial en mi rodilla izquierda. Esto surge como parte de mi experiencia. Pero en realidad no es un fenómeno social. Mi rodilla y su sensación, de algún modo, son algo privado. Y esta es nuestra condición humana. Tenemos muchas, muchas experiencias que surgen. Algunas estamos encantados de compartirlas con los demás. Algunas, pues, surgen de nosotros hacia los demás, aunque no queramos. Y se muestran, por ejemplo, si tenemos una cara triste y las otras personas nos preguntan por qué. Y otras, pues, somos capaces de mantenerlas como secretos dentro de nosotros. Algunas son tan privadas y las guardamos tan dentro que incluso perdemos consciencia de que la tenemos dentro de nosotros. De manera que nuestra manifestación con respecto a nosotros mismos y con respecto a cómo nos relacionamos con los demás, pues, requiere un montón de nivel de selectividad. Algunos aspectos se iluminan, se subrayan y otros aspectos se mantienen en la sombra. Desde el punto de vista budista, es por esto por lo que nosotros podemos ver que somos un constructo, una construcción mental. Yo estoy construyéndome todo el rato. De acuerdo a un montón de circunstancias, algunas de las cuales son externas y algunas de las cuales son internas. El ego es un trabajo en proceso. Se corta cuando morimos. Pero hasta ese momento hay impulsos externos, impulsos internos, que traen la formación y las nuevas formaciones de cómo nos presentamos. Pero hasta ese momento hay impulsos internos que hacen que nosotros nos manifestemos en diferentes maneras hasta que todo se termine. Este tipo de reflexión sobre nuestra corporeidad, nuestro ser corpóreo, es una preparación para la meditación. De manera que podamos suavizar la definición congelada o estática de que nosotros tenemos un yo, un ego que es fijo, que continúa a lo largo del tiempo. La continuidad de mi yo, de mí mismo, es la continuidad de la idea que yo tengo sobre mí mismo. El contenido de quién yo soy o de cómo yo soy, momento a momento, cambia. Pero esa idea de lo que soy, de quién soy, esa idea se le puede dar una pseudo continuidad. Así que cuando atrapamos la idea de nosotros mismos, es como si hubiésemos encontrado algo que existe fuera del tiempo. Es decir, que tenemos el sentido de que, bueno, nosotros siempre hemos sido nosotros mismos. Pero esto es una idea. La realidad de nuestra existencia es que, momento a momento, cambia. La realidad de nuestra existencia es que nosotros estamos cambiando momento a momento. Los fenómenos de nuestra vida son como el agua que cae por un río. Y la continuidad de nuestro sentido del yo es como el nombre del río. Cuando nosotros nos relacionamos con el mundo social, nosotros confiamos en la predecibilidad de las cosas que existen en el mundo. Pero cada uno de estos conceptos surgen y pasan en nuestra mente. Cuando nosotros hablamos, las palabras surgen del silencio y luego vuelven al silencio. Sobre la base del movimiento de nuestra mente, se mueve también nuestro cuerpo. Y cada movimiento surge y desaparece. Cuando nos observamos, cuando estamos cerca de cómo es ese surgimiento, esa manifestación de quién somos, nos damos cuenta de que somos puro movimiento. El movimiento está siempre cambiando. El objeto va sobre el sujeto, el sujeto va sobre el objeto. La manera por la que vemos esto es para darnos cuenta si quien yo pienso que soy, quien yo me tengo por quien soy, es verdad o no. Si yo digo, yo existo, esto es una declaración, una proclamación. Si yo digo, yo existo, esto es una declaración, esto es una proclamación. Pero ¿qué es lo que establece esto? Porque el modo de mi cuerpo, de mi habla, de mi mente está cambiando todo el rato. Lo que se establece es la idea de la continuidad de mí mismo. Y entonces podemos ver momento a momento estas dos corrientes. La corriente del surgimiento continuo que surge y pasa, surge y se desvanece. Y luego como una corriente paralela tenemos el modo de interpretación. Y esta interpretación parece que es sólida y fiable. Yo existo. Yo existo. Yo existo. Yo estoy vivo. Yo soy escocés. Hay todas las cosas sobre nosotros mismos. Y es como si el contenido semántico, el contenido significativo de lo que ha sido dicho, es como cargar tus iniciales en un árbol. Parece que deja una marca. Yo puedo decir un montón de cosas sobre mí mismo y entonces el hecho de decirlas parece como si como si hiciésemos nuestras iniciales, marcásemos nuestras iniciales sobre la corteza del árbol, de manera que dejan una marca. Pero en realidad es más como hacer pis en el río. El río está fluyendo y entonces tú haces pis encima y se va con la corriente. Es corriente sobre corriente. Nada se establece salvo el patrón de lo que tú echas en el momento del río. Hay un patrón. Es innegable que hay un patrón. Tú lo ves. Pero se desvanece. Pero se desvanece. El patrón desvanece es lo que llamamos mi vida, mi mundo. Y ese formar patrón es lo que yo llamo mi vida, mi mundo. Si nuestras vidas fuesen tan fijas como a veces nos gustaría que fuesen, nos encontraríamos aprisionados. Ahora con el virus tenemos un confinamiento. Y eso restringe nuestro deseo de actuar, nuestro deseo de salir y hacer lo que queramos. Para mucha gente esto no es nada cómodo. No son capaces de fluir como les gustaría fluir. Y tienen que quedarse todo el rato en el mismo sitio y es como agua que está atrapada en un pequeño estanque y entonces se puede volver contaminado, se puede volver maloliente. Nos gustaría que estuviesen pasando cosas. Y eso es porque nosotros somos algo que está pasando. Cada uno de nosotros somos un fluir, una corriente dentro de la gran corriente de la vida. A través de nuestros cinco sentidos entran corrientes de experiencia que fluyen a través de nosotros y esas corrientes fluyen fuera de nosotros con nuestras respuestas. Es decir, el entorno, el ambiente en el que nosotros nos encontramos no es algo fijo. No es como si nosotros fuésemos unos zapatos nuevos dentro de una caja. El entorno cambia continuamente con el viento, con las sombras, con la luz del día. Es un entorno cambiante en el que nosotros nos movemos. Y a medida que todo este movimiento, este fluir de patrones van, nosotros nos encontramos con una atención selectiva a determinadas cosas para mantener la idea de quién nosotros seguimos en la vida. Y esto puede que no sea en absoluto como nosotros pensamos sobre nuestra vida. Somos conscientes de que tenemos un montón de pensamientos y sentimientos. Muchos de ellos puede que no tengamos mucha lógica, mucho sentido para nosotros. No sabemos a veces por qué nos sentimos de una manera. Pero cada una de estas experiencias momentáneas se incorporan dentro del perfil de quien yo creo que soy. Puesto que yo no soy algo que es fijo. Yo soy un devenir. Yo me desvelo tal como soy, me desvelo al ser. Nosotros nos revelamos a los demás y a nosotros mismos. Y entonces podemos empezar a ver, bueno, el contenido de nuestra mente, el contenido de mi mente es un flujo de experiencia. Todo es impermanente. Todos los fenómenos externos o los fenómenos internos. Nuestro cuerpo con su respiración, con la sangre que fluye por dentro, con nuestras hormonas que van cambiando. Y este dinamismo es nuestra participación en el mundo. Y cuando intentamos encontrar cuál es este punto estable de mí, porque yo estoy aquí, yo estoy vivo, estoy aquí. Pero, ¿quién soy yo? Si yo digo, yo estoy en esta habitación. Y se aparece así. Se aparece así de acuerdo a la hora del día. El sol ya se está poniendo, así que ya ha encendido la luz eléctrica. Esta luz que pasa por la habitación resalta determinadas características y pone algunas otras en la sombra. Y esto nos proporciona un punto muy importante dentro del entendimiento budista. Que es la diferencia entre el qué y el cómo. Yo puedo describir la habitación en términos del qué, qué es lo que hay en ella. Los libros, los cuadros, todo eso. Y puedo construir una imagen para ti, una descripción. Y esto puede dar una sensación de conocimiento definitivo, algo sustancial. Y ahora tú sabes algo sobre algo. Y esta es nuestra manera corriente de proceder. Tiene un tipo de iluminación en ella. Pero es una iluminación conceptual. Porque puedo cerrar mis ojos y imaginar cómo es la habitación y describirlo solo de mi memoria. Porque yo puedo incluso cerrar mis ojos y describir la habitación tal cual es a partir de mis recuerdos. Pero eso lo que describe es la idea que yo tengo de mi habitación en mi mente como si eso fuese una verdad. Pero por otro lado yo puedo pensar sobre cómo es la habitación. Yo estoy sentado cerca de la ventana. Es una ventana que da al norte. Y a medida que el sol se va poniendo el aire se vuelve más fresco. Y puedo sentir ese cambio en la temperatura especialmente en mi hombro izquierdo. Esto es una experiencia reveladora dinámica. No es un qué. Es una manifestación relacional dependiendo con cómo yo estoy sentado, el momento del día, la luz y todo eso. Es una revelación. Es una revelación. Es un surgimiento. No es una cosa sobre la que estoy hablando. No es algo sobre lo que estoy hablando, sino que surge para mí a medida que yo estoy hablando. Al registrar el cambio en la temperatura. Este cambio de temperatura en la habitación se vuelve más importante, más primer plano para mí y entonces le presto más atención. Esta es mi presencia vívida en la habitación. La habitación no es una cosa fija en términos de experiencia. Y yo no soy una cosa fija en términos de experiencia. Así que son movimientos o corrientes que están interaccionando o cambiando. pensamientos, sentimientos, planes, recuerdos, intenciones. Estas son formas en las que puedo, como la reina de la nena, puedo tocar el fenómeno del mundo y los liberarlos en un instante. Oh, algo que puedo tomar. Esos son como si fuese la reina del hielo. Que yo los pudiese tocar y de alguna manera se quedan todos completamente congelados. Y entonces, ah, ahí están. So, I can say things like, oh, today it was very warm in London. Quite surprising for April. Entonces yo puedo decir cosas como, hoy hacía bastante calor en Londres. Bueno, bastante sorprendente para abril. Esto es algo sorprendente que se puede decir. Pero, ¿qué es abril? Es un concepto. Si yo digo, por otra parte, este té es mejor que aquel otro té, al menos parece que hay algo que yo pueda comparar. Pero si yo digo, este abril es más cálido que ese otro abril. Esto es como la arena que se cae por nuestros dedos. El abril pasado ya se fue y este abril estamos en mitad de él. No tiene ninguna forma en particular. Y, sin embargo, parece que es una frase llena de sentido el decir, estamos en un abril muy cálido. Y, de esta manera, podemos ver como yo estoy componiendo el mundo. Es como si yo estoy juntando todas estas percepciones, todos estos pensamientos y entonces yo hago una composición. Y hablo en términos de llegar a una conclusión. Esto es un abril cálido. ¿A qué puedo señalar cuando digo abril? Nada, pero de alguna manera, cuando digo abril, parece que estoy manifestando algo solo por el hecho de las palabras. En budismo esto se refiere al decir, imaginar una existencia inherente. La realidad es inaprensible. Pero con nuestra conceptualización es como si de alguna manera nosotros pudiésemos construir esa realidad de un modo que pudiese durar a lo largo del tiempo, como si nosotros fuese algo que podemos atrapar y que dura en el tiempo. Así que yo puedo agarrar mi bolígrafo y volverlo a colocar en la mesa. Esta es la cualidad de la mano que es capaz de atrapar un objeto, subirlo y luego bajarlo. Y lo mismo aparece con nuestra mente, como si nuestra mente tuviese manos que pueden atrapar el mundo. Ah, yo necesito pensar sobre eso. Yo necesito tenerlo en mente. La idea parece ser algo que puedes sumar. Ah, la idea parece ser algo que puedes sumar. La idea parece ser que es como si tú lo pudieses sumarizar, como si lo tuvieses resumir. Es como si tú estuvieses llamando a un camarero a un restaurante. Y en esa manera parece ser que creamos formaciones de pensión y interpretación que son reveladoras de la verdad de nuestra vida. Que dan forma a creaciones, a formaciones que son reveladoras de la verdad de nuestra vida. Y la base, la estructura base para todo esto es, yo existo, el mundo existe y existen unas transacciones para nuestra existencia. Y hay un dualismo fundamental. Yo no soy el mundo y el mundo no es yo. Mi integridad de yo ser yo depende de mi separación del mundo que me rodea. Si el mundo cae sobre mí demasiado fuerte, entonces yo puedo salir dañado, como si un coche me golpease. Y por otro lado, si yo no tengo acceso al mundo, pues yo me moriría de hambre y de sed. Así que yo necesito conectividad con el entorno, pero a la vez no paro de decir, eso no soy yo. Yo y no yo, dos categorías completamente oposicionales. Cuando yo me como el pastel, el pastel que no es yo se vuelve yo. Y luego cuando voy al cuarto de baño, las heces que eran yo se vuelven no yo. Esto es fascinante. Esto es como yo soy un círculo y algunas cosas vuelven, entran dentro de mi círculo y entonces le doy la bienvenida. Tú eres ahora un ciudadano de mi existencia. Y luego pasan a través de mí y salen del círculo y le digo adiós, no vuelvas. Identificación, cuál es el estado de los fenómenos, es lo que nosotros hacemos para mantener nuestro sentido del yo. Lo hacemos con nuestras posesiones. Cuando vas a la escuela y eres un niño pequeño y a veces tienes que hacer algunas cosas físicas y te quitas los zapatos y los calcetines. Tienes que asegurarte que luego te vuelves a poner tus propios calcetines. Y en Inglaterra tu mamá pues cose una pequeña etiqueta en los calcetines para saber que son los tuyos. En el suelo del cuarto para cambiarse del vestuario pues hay muchos calcetines. Pero ¿cuáles son mis calcetines? Entonces, aunque de algún modo los calcetines son casi todos del mismo tamaño para los niños, de alguna manera esos son mis calcetines. Y mis calcetines son diferentes porque son míos. Y miramos a los calcetines y son todos iguales. Pero estos son míos. Son especiales porque son míos. De alguna manera yo me he vertido dentro de los calcetines. Y los calcetines brillan con el valor de mi yo. Y esto lo vemos con un montón de fenómenos en el mundo. Todo está abierto y disponible. Pero en nuestra corporeidad nosotros tomamos nuestras elecciones. Haciendo que algunas cosas se vuelvan muy importantes. Y otras cosas no tan importantes. Y con el tiempo y con nuestros estados de ánimo, este valor que nosotros le embutimos a las cosas pues gira y cambia. Entonces podemos quizá empezar a ver que no solo estoy yo fluyendo en un mundo que está fluyendo. Sino que mi diferenciación de este mundo que me rodea se establece a través de dar nombres y de conceptualizar lo que hay. La diferenciación de yo y el otro se basa sobre el concepto del yo y el otro. Por supuesto los fenómenos se presentan a sí mismos con las especificidades de su forma, su color y todo eso. Y cuando yo estoy aquí y yo me veo, yo puedo decir, pues yo experimento el que yo estoy aquí y experimento el hecho de estar donde yo estoy, siendo aquí. La habitación es mi experiencia. Mi cuerpo es mi experiencia. Mi ánimo, mi estado de ánimo es mi experiencia. Lo que surge para mí es mi habitación y yo. Ambos son una revelación. La habitación se revela para mí en su especificidad en este momento y yo me revelo para mí en mi especificidad en este momento. Mi subjetividad es un surgimiento en este momento. Y la objetividad de lo que yo tomo por la habitación que me rodea es también una manifestación, algo que surge en el campo de experiencia. Entonces, sujeto y objeto surgen juntos como el movimiento de la energía de la mente. Yo soy mi experiencia de mí. Es decir, parece como si el sujeto sea el que está experimentando y a la vez es algo que nosotros podemos experimentar. Así que puedes practicar, por ejemplo, el andar con atención plena. Andas de manera lenta, con mucho cuidado. Y tienes plena conciencia y atención de que todo lo que está sucediendo. Prestando una atención exquisita a los movimientos de los músculos cada vez que tú andas por el cuadro, a medida que andas por el camino. Pero también podemos tener una atención plena al hecho de que estamos teniendo atención plena a que estamos andando. Pero también podemos tener atención al hecho de que estamos prestando atención al hecho de que estamos prestando atención de cómo andamos por el camino. Es como si tuviesemos un teleobjetivo y cada vez fuésemos un gran angular y fuésemos cada vez capaces de ver más cosas y más cosas de todo el campo de experiencia. Aquel que está con atención plena es a su vez un objeto que se puede observar con atención plena. Así que yo estoy hablando pero también tengo atención plena a que estoy hablando. Se puede decir que el acto de hablar es un acto de subjetividad porque yo estoy experimentando como yo hablo. Pero también puedo mantener un ojo sobre mí mismo. Yo soy consciente de que yo estoy hablando. Yo estoy observando el hecho de que estoy hablando. El que está hablando es un objeto para aquel que está observando al que está hablando. Yo soy simultáneamente sujeto y objeto. Y este modo de observación nos permite ver que todo es dinámico y de ese modo tenemos más libertad para cambiar y para ser. Pero aún así estamos dentro del marco de la dualidad. Porque yo puedo ver que yo puedo ser un objeto. Vale, pues yo puedo ser un objeto. El que está hablando puede ser un objeto para aquel que está observando al que está hablando. Entonces el sujeto y el objeto surgen a la vez. Pero parecen como puntos de vista. Si yo miro de esta manera yo parezco un sujeto y si yo miro de esta manera yo parezco un objeto. Pero hay todavía una diferencia entre ambos. En realidad hay más de dos porque yo soy consciente de que yo estoy hablando. Así que ahí puede haber una investigación. Y esto se vuelve una especie de impasse, una especie de bloqueo. Para ir más allá de esto tenemos que involucrarnos en la meditación. La meditación es una manera de liberarnos de nuestra dependencia de los pensamientos. Los conceptos no son el enemigo. Son vehículos de conectividad. Pero cuando nosotros nos apropiamos incorrectamente de ellos como si nos fuesen garantes de un sentido lleno de significado. Pues no nos engañamos a nosotros mismos. Los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones son dinámicos, son interactivos, se influyen mutuamente. Y por ello el movimiento no genera estabilidad. Sin embargo parece que lo hace. Y entonces pasamos nuestra vida construyendo nuestro sentido de la existencia. Pero lo hacemos de ingredientes que en realidad son movimiento. Y si queremos hacer un progreso rápido en nuestra meditación es muy bueno hacer este tipo de indagación al principio. Es como un masaje que permite deshacer todos los nudos y hace que nosotros nos podamos mover más fácilmente con más libertad. Es decir, yo me estoy tomando como si fuese el sujeto. Mi subjetividad es performativa. No es la muestra de una esencia fija. No hay ninguna verdad o ninguna definición que sea la base para cómo yo me muestro de una manera definitiva. Sino que yo me vuelvo el sujeto al ser el sujeto. Me vuelvo el objeto al ser el objeto. Pero estos seres no son autónomos, ni están congelados y duran en el tiempo, sino que son relacionales. Todo lo que yo me encuentro es un despliegue que surge y pasa dentro de la claridad de la mente. Puedes comprar un libro de psicología o de neuropsicología. Puedes, por ejemplo, comprar un libro de psicología o de neuropsicología. Y pasas las páginas y lees sobre la amígdala y el neocórtex y todo eso. Y ahora yo ya sé sobre mi cerebro. Y puedes llegar a creer que la mente es un aspecto del cerebro. Y lo que sabes es lo que los neuropsicólogos piensan sobre el cerebro. Ahora tienes ideas sobre ideas. Y luego necesitas hacerte una taza de té. Y en el proceso de hacerte la taza de té no necesitas pensar sobre cómo funciona tu sistema simpático o parasimpático. Si estás en una situación de trauma o estás en una situación de shock, pues sí puede ser que sea necesario que reflexiones sobre cuál es el estado de tu sistema nervioso simpático. Entonces, este tipo de conocimiento es válido situacionalmente. En determinadas situaciones puede que sean muy útiles. Pero no son útiles en cada situación. Y entonces necesitas más y más llaves para abrir más y más puertas en la vida. Adquirir diferentes tipos de información. Diferentes habilidades. Y la sensitividad y el conocimiento para saber cuándo es el momento adecuado para aplicarlas. Porque en las relaciones humanas hay tiempo de confrontar y está el momento de no confrontar. Somos criaturas de pulsación expandiéndonos y contrayéndonos. Todo esto es movimiento. ¿Cómo sabemos que es movimiento? Somos conscientes de ello. ¿Y qué es esta consciencia, esta presencia? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es mi consciencia dentro de mi cuerpo? ¿Es esta presencia dentro de mi cuerpo? Cuando sacamos esta pregunta, puede ser muy tentador el tomar, el intentar buscar algún tipo de conocimiento que nosotros hayamos adquirido en algún lugar. Y por supuesto se puede pensar, pues sí, mi mente está en mi cuerpo, pero al fin y al cabo mi mente es una función de mi cerebro. Esto es una historia que te cuentas a ti mismo. Para algunas personas esta historia es bastante reconfortante. Esencialmente es una secuencia de conceptos y emociones de evaluación que nos pueden dar esa sensación de decir, sí, yo sé como yo soy. Es decir, la idea de que mi mente no es más que un fluido o una continuidad de impulsos electromagnéticos o electroquímicos en mi cerebro. No es más que un montón de conceptos. We have been trained to appreciate and enjoy the particular kind of clarity which can be generated by the movement of concepts. Y hemos sido entrenados para disfrutar la claridad que se nos proporciona al analizar las cosas con los conceptos. Al establecer patrones con los conceptos de una manera en particular, pues podemos llegar a una conclusión definitiva. Y nos gusta creer que esa conclusión es la expresión de hechos. Pero en realidad es de creencias. Porque incluso en el campo de la neurociencia hay un montón diferentes de opiniones. La gente llega a analizar el cerebro desde muy diferentes puntos de vista. Y de esta manera podemos ver, Dios mío, no hay fin para el pensamiento. Pensamientos sobre pensamientos sobre pensamientos. La historia del conocimiento humano. Podemos volver a cuál es el conocimiento griego y sus visiones sobre psicología. Y entonces ya sabemos qué es lo que pensaban estos griegos antiguos. Y este es otro aspecto de pensamientos sobre pensamientos. Esto es el samsara. Esta es la cualidad vital de nuestra limitación. Es como estar en un bosque muy amplio. Tú has crecido dentro de una familia que es un tipo de camino dentro del bosque. Y entonces te enamoras y vas por otro camino. Consigues un empleo y tomas un nuevo camino. Decides estudiar algo nuevo y de nuevo tomas otro camino. En este bosque hay millones de caminos. Algunos son bastante amplios. Incluso cuando miras arriba puedes tener un pequeño destello del cielo. Algunos son muy estrechos y no te proporcionan casi visión de qué es lo que está pasando. Pero en cualquier caso todos estos caminos están dentro del bosque. No te sacan del bosque. Porque tú eres el que está andando. Vagando por el samsara. Tú eres el hacedor, el que hace, el andar, el comer, el dormir. Cualquier cosa que sucede tú vuelves a este punto central de interpretación. Yo mime conmigo. Y cuando desde nuestro punto de observación nosotros nos damos cuenta. Bueno, pues esto es como es. ¿Es que no hay nada más? Y entonces la enseñanza del Buda se llena de sentido. Dice, no, simplemente no cambies solo el camino. Esta fantasía, él dice, esta fantasía o este estar perdido tiene un principio. Y puesto que tiene un principio, puede tener un final. Surge como ignorancia que es parte del potencial de la mente en sí. Y se mantiene a base de observar lo que surge de manera momentánea y transitoria en la mente. Podríamos decir el contenido de la mente. Y se mantiene a base de observar lo que surge de manera momentánea y transitoria en la mente. Podríamos decir el contenido de la mente. Y intentar encontrar ahí una verdad auténtica. No tiene que ver con que seamos malos o estúpidos. Sino que estamos buscando en el lugar equivocado. Si tú quieres encontrar algo que sea relajado y pacífico y tranquilo, ¿cómo lo puedes encontrar en lo que es movimiento? Así que, más que buscar lo que surge a través de los cinco sentidos o todos los pensamientos, sensaciones que surgen para ti de una manera más íntima. Nuestra pregunta es, ¿quién es el que se da cuenta? ¿Quién es el que es consciente? Puedes intentar responderlo aplicando conceptos. Puedes interpretarte a ti para ti mismo. Pero tú sabes dónde te conduce eso. Eso es simplemente otro conjunto de caminos dentro del bosque oscuro. Así que, lo que hacemos es sentir sencillamente sentarnos. Sentarnos de una manera relajada. Nuestro esqueleto soporta nuestro peso. Los músculos relajados, nuestro diafragma relajado. Respirando de una manera fácil y corriente. Con nuestra mirada abierta. Nuestro sentido del oído siempre está abierto. Y surgen experiencias. Algunas parecen fuera. Otras parecen dentro. No juzgues. Permite que el surgimiento de la experiencia se muestre a sí misma. Esto es una experiencia, esto surge y luego se va. Tanto si parece que está dentro del cuerpo como fuera del cuerpo. Y cuando nos sentamos nos damos cuenta de que, oh, parece que no tengo un cuerpo fijo. A veces mi espalda surge como el centro de mi yo. Yo tengo un dolor. Podemos estar sentados durante un rato y de pronto somos conscientes de nuestras piernas. En el nivel de la consciencia nuestro cuerpo es discontinuo. ¿Por qué? Porque no es una cosa. Lo mismo con la habitación. Con los recuerdos, con los pensamientos. Surgen y hay ahí una formación en particular y luego se desvanece. Es nuestra vida, es misterioso. No es algo que tú puedas atrapar y asirte a ello. La vida está fluyendo. Estamos presentes con ella. Fundamentalmente, no estamos en ella presentes como nosotros. Nuestra presencia fundamental, esa consciencia fundamental no tiene ningún contenido por sí misma. Y esto no es ningún credo, ningún dogma, no es ninguna afirmación que haya que creérsela. Porque cuando tú estás presente contigo mismo, tú experimentas que tu experiencia cambia. Pensamientos, sentimientos, sensaciones, sensaciones, partes del cuerpo, cosas que surgen fuera, cosas que surgen dentro del cuerpo. Pulsaciones que surgen y pasan, que surgen y pasan. Y entonces, si nosotros no nos involucramos y no intentamos organizarlo todo y tener más de lo que queremos y menos de lo que no nos gusta. Entonces, nos damos cuenta de que todo está fluyendo. Y el estatus de todo aquello que sucede es simplemente un momento dentro del flujo. Ningún momento es intrínsecamente, inherentemente más importante que otros. La atribución de valor es algo relacional. Por ejemplo, si tu madre muere, probablemente estés más enfadado que si muere la madre de otra persona. Pero se mueren dos mujeres mayores. Pero tú dices, eh, cuidado, no hables así de mi madre. Era mi madre, no era una mujer mayor, era mi madre. Ella es especial. Porque ella es mi madre. Esto es relacional. Este es el movimiento de sujeto y objeto juntos. En el nivel de la presencia abierta es simplemente el surgir y el pasar de los fenómenos. En calma, claro y sin impacto. Y esto puede que suene fatal, suene muy frío. Pero no es toda la historia. No solo somos una presencia abierta que muestra lo que está ahí como lo hace un espejo. Desde luego está ahí la apertura, la pureza, esa base incontaminada que permite mostrar todas las cosas. Pero a la vez está iluminando algo. ¿Y qué es lo que se está iluminando? El movimiento. ¿Y qué es lo que se mueve? La experiencia. Tu vida. Tu vida. Tu vida no es como la de los demás. Si estás cerca de la experiencia, esa especificidad es única para mí. ¿Cómo es? Es como es para mí. En ese momento está la no dualidad de la pureza abierta del espejo y el incesante despliegue del movimiento. Así que nos podemos sentar en la meditación de esta manera, inactivos, abiertos, claros y permitiendo el flujo de todo el movimiento en toda la riqueza. Y a la vez estamos aquí. Cuando llevas sentado ya por un rato, te levantas y te haces un té, un café, vas a la cocina. Quizás tienes diferentes tipos de café. Tienes diferentes tipos de tazas o de jarras. Y tú haces una elección. Tú escoges. Es una formación, una particularización de tu forma en ese momento en concreto. Tú naces nuevo en ese momento. No importa cuánto de viejo pueda ser tu cuerpo, cada momento es nuevo, es fresco. El espejo abierto que no tiene ningún contenido por sí mismo. Está siempre lleno de espejos, de imágenes, que a veces parecen sujetos y a veces parecen objetos. Y un aspecto de esos surgimientos es lo que yo tomo por yo, mí, me, conmigo. Es decir, yo soy una manifestación dinámica en un campo de manifestaciones dinámicas. Yo estoy dentro del campo. Yo soy único y específico. No estoy fabricado en una fábrica. Para cada uno de nosotros, nuestra vida es algo sorprendentemente preciso. Pero esta especificidad no está basada en una especie de esencia, raíz de un yo. Esa esencia del yo es como el espejo abierto, es como el cielo despejado, es como la profundidad del océano. Y dentro de eso, tú tienes las manifestaciones de las nubes en el cielo, o quizá el arco iris, o las olas en el mar. Y dentro de todo ese campo de movimiento, aquí estamos, tal y como nos manifestamos, como una manifestación más. Cuando vemos los pájaros que vuelan por el cielo, podemos ver la especificidad en particular del pájaro. Cuando miramos al pájaro, pues sí podemos decir, ah, eso es un gorrión o eso es una golondrina. Un pájaro es solo un pájaro. Pero ahora es primavera y los pájaros están buscando pareja. Y entonces se vuelven muy particulares porque empiezan a pelearse entre ellos y dicen, oye, esta es mi chica, déjala en paz. Y entonces lo vemos, cada forma de la vida tiene su propia especificidad. Como un aspecto del surgimiento de la creatividad de la base. Yo soy un movimiento dentro de mi mente. Mi mente, la mente, es abierta como el cielo. Este campo muestra todo el campo abierto, donde está lleno de casas, de árboles, de todo el entorno en el que yo estoy presente. Y dentro de todo eso, aquí estoy. Encontrándome siendo yo de acuerdo con las circunstancias presentes en cada momento. Podríamos decir, yo soy el despliego, yo soy el lugar donde se producen todas las interacciones, yo soy parte de todas las interacciones que se producen dentro del campo. Yo soy parte del juego. Yo no estoy aparte, no soy separado, no soy autónomo. La ilusión o la confusión de la separación surge cuando se olvida la base de la que surge todo y hay una fijación excesiva sobre una formación en concreto. Bueno, estamos a punto de terminar nuestra hora esta noche. Al principio de mayo tenemos un día, todo un día, y en ese día tendremos la oportunidad de hacer alguna práctica real. Y espero que eso sea útil. Pero lo que hemos visto esta noche es una manera de suavizar cómo nosotros vemos el mundo que habitamos. Y es una cuestión práctica, no es teoría. Cuando tú hablas con gente distinta, Fíjate cómo con algunos te vuelve, hablas relajado y con otras personas te vuelve un poco rígido y reservado. Y cuanto más veas esto directamente, No es que yo sea así, yo estoy escogiendo ser así. Sino que de acuerdo a estas circunstancias yo me manifiesto de esta manera, yo surjo de esta manera. Y entonces dice, ah, yo soy parte de la corriente. Ah, vale, es un placer estar con vosotros brevemente esta noche. Me gustaría agradecer a Juan por traducir al español y a Milton por traducir al portugués. Y a Joao por ayudar a organizar todo esto. Y aunque hayáis estado viendo mi cara, Si lo habéis estado haciendo. Muchas otras personas han estado involucradas en hacer que esto haya sido posible. Porque nuestra vida surge como una interacción de una miríada de impulsos y de interacciones. Así que vamos a tener un fin ahora. Y probablemente nos veamos en este tracción … Mañana el Espina. Te iré, James, tengo unaración, ¡Bye!